El pasado día 15 de junio, domingo, se abrían oficialmente las piscinas de Trujillo y huertas de ánimas para esta temporada 2014. A raíz de ahí, bueno, pues se organizan en ambas también, como cada año, una serie de actividades acuáticas, cursos de natación, etc. Todo ello está coordinado junto con el ayuntamiento, por supuesto, pero por el Club de Natación de Trujillo, que preside Rafa Rebollo y que hoy está aquí con nosotros para contarnos, bueno, pues, la propuesta para este verano. Buenos días, Rafa. Buenos días, Consuelo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo empezó la temporada? Pues un poco fresca. Fresca, sí. Bueno, sí, así va la cosa un poco más lentamente, que os dé más tiempo de que la gente y las cosas se vayan adaptando, ¿no? Sí, estoy de socorrista en la piscina. Una semana antes de empezar la piscina teníamos un calor insoportable. Impresionante, sí, esto es así. Y, bueno, hemos empezado la piscina y parece que nos hemos traído también el frío, así que estamos allí como pajarinos esperando a que llegue gente. Sí, porque, claro, ahora evidentemente la gente no se anima. Y no se anima no solo para ir al baño diario, que ya está abierta la temporada, hemos dicho, sino para incluso inscribirse en los cursos de natación que proponéis. Sí, bueno, a mí desde el ayuntamiento están dando mi número de teléfono y, bueno, yo intento informar a toda la gente que tengo a mi mano, ¿sabes?, a través de redes sociales o personalmente. Me preguntan por los cursos, doy la información que me piden, inicios, distintos cursos, precios y, bueno, lo normal. Vamos a explicárselo nosotros hoy a todas esas personas que no te llaman por teléfono, pero que quieren ir o que nos están escuchando, ¿no? ¿Cuáles son los cursos que se van a dar, que siempre comienzan el 1 de julio, no? Bueno, ¿hay alguna actividad que proponíais mucho antes? Sí, junto a los cursos de natación para adultos, este año se va a hacer el curso de aquagin, para gente que, bueno, que le gusta... ¿Gimnasia en el agua, no? Sí, sí, pero en pocas palabras. Y, bueno, lo vamos a llevar, pues, una cosa más, ¿sabes?, para dar más actividades, la gente pueda debatir y, bueno, se pueda plantear distintas actividades en el agua. Ahí sí tenemos piscinas y aprovecharlas al máximo posible, el tiempo posible. ¿Ese aquagin y gimnasia para adultos es una vez que las piscinas cierran al público a partir de las 9 de la noche? Sí, sí, realizamos cuatro cursos a lo largo de la temporada para adultos. El horario es muy fácil, es a partir de las 9 en cuanto se cierran las piscinas y es de 9 a 10 la hora esa. ¿En las 2 de Huertes y de Trujillo simultáneamente o vais alternando? Sí, vamos alternando. Alternamos el mes de julio y en agosto, la primera quincena la hacemos en Trujillo y, como ya llevo bastantes años como presidente y he podido ver si funcionan cursos o no, hemos llegado a la conclusión de que los cursos en la segunda quincena de agosto no funcionan en la piscina de Huerta, así que pues le damos la demanda aquí en Trujillo. Sí, bueno, porque cada uno tiene sus costumbres y sus fechas en el calendario para hacer las cosas. Bueno, estos cursos, ¿cómo se ofrecen? ¿Qué precio tienen? ¿Y a quién va dirigido? Bueno, pues en primer lugar, decir el primer curso comienza el día 30, el día 30 de junio, lunes, para coincidir las fechas tanto de lunes a viernes para que no haya ningún problema entre los padres haciendo cálculos en los cursos. Dura del 30 de junio al 11 de julio. El primer curso, como he dicho, se celebrará en la piscina de Trujillo y el precio para adultos es de 15 euros hasta 65 años. A partir de 65 años tendrá el mismo precio que los niños, que es de 10 euros. Estupendo. Bueno, pues ya saben, se pueden apuntar en cualquier momento, en las piscinas y ya está, ¿no? O en el ayuntamiento. Claro, tenemos carteles puestos en el ayuntamiento, en las dos piscinas también se encuentra un cartel, en algunos bares también de aquí de Trujillo y de Huertas también hay algunos carteles y, bueno, en breve lo subiremos a las redes sociales, que parece ser que llega a un mayor número de personas. Funciona así la vida, ya. ¿Hay mucha gente que normalmente asiste a estos cursos? Pues, te puedo decir, mucha gente, pues nosotros lo que esperamos... No, no hay número limitado. No, 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 no. De participación. No, no, ojalá, ojalá. Pero, por ejemplo, en los cursos de adultos, pues en una quincena te pueden llegar 5 personas y otras te pueden llegar hasta 40 que hemos podido tener el año pasado en un curso. Qué bien. Cuando tenemos a partir de las 9 de la noche la gente sale de trabajar, hace verano se puede pasear, pues se permite el lujo de irse a la piscina a hacer natación. Claro. Así que yo creo que una actividad, como he dicho antes, complementaria al verano. Es una hora, ¿no? Es una hora, es una hora. Lo que estáis en la piscina. Y, bueno, aparte de esas propuestas para adultos, están, como siempre, algo que tiene mucha demanda, mucho éxito. Los niños lo aprovechan muy bien, se lo pasan muy bien y son los cursos de natación para infantiles, para niños. Para niños, pues igual que hemos hablado de las fechas para adultos, el de niños comienza el día de 30 también. Todos los padres siempre me preguntan, ¿hora, hora, hora de empezar, hora de empezar? Diez y media el lunes, diez y media en la piscina de Trujillo. Hay que haberse inscrito antes. No, no es necesario. No es necesario porque yo, toda la gente que llega allí, pues los que no tengan hojas de inscripción se las damos allí, tanto yo como en mis monitores. Y, bueno, desde allí, pues ha hecho, como entre comillas, un pequeño pregón de cómo se rellena la hoja de inscripción, a los cursos que quieren ir dedicados a los niños y, bueno, a los que quieren apuntarse. Porque desde una misma inscripción se pueden apuntar para los cuatro cursos que tenemos en la temporada. Que son los dos meses de julio y agosto, por quincenas. Por quincenas. Y también vais alternando Trujillo Huertas, Trujillo Huertas. Sí, sí, Trujillo Huertas. El año pasado lo intentamos, lo intentamos hacer, dado ya que al final de agosto los niños ya están, entre comillas, cansados ya de cursos, ya tanta obligación para los niños, ellos también necesitan... Estar libres. Libres. Es sentir que están de vacaciones, completamente, sin apuntarse a horario. Pues el nivel de niños inscritos a los cursos, pues disminuye una gran cantidad. O sea, entre otras cosas, porque también empiezan todas las actividades de las fiestas patronales y ya se meten en otra dinámica, ¿no? Pues visto que había disminuido el número de alumnos inscritos, pues me la jugué, ¿sabes? Me la jugué en hacer cursos a la misma hora y los mismos días, tanto en Trujillo como en Huertas. En Trujillo llegamos a tener unos 40, entre 40 y 50 niños. No, no está mal, ¿no? Y en Huertas llegamos a tener 12, 13 niños. Bueno, lo intentamos, lo hemos probado. La gente tiene que comprender que no podemos tener allí dos monitores para 13 niños. Por supuesto, claro, las cosas, bueno, pues tienen que entenderse de esa manera, sí. ¿Qué enseñáis? ¿Qué cursillos se van a dar? Pues como los niños, bueno, como los niños, tenemos niños desde los que nacieron a partir del año 2010 en adelante, bueno, ya son bastante pequeñitos, pues a ese tipo de niños que apenas han visto, bueno, apenas han visto la piscina. La piscina ya creo que ya es un lujo que le podemos haber visto. Todo el mundo, sí, desde el primer momento. Pero que se encuentran solos ellos ante el peligro de una piscina. Eso sí, sin mamá, sin papá. Claro, pues... Porque eso sí es verdad, que quede muy claro que los padres no entran en el recino. No, 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 no. Porque si no, los niños no hacen nada. Los niños no hacen nada, están continuamente mirando a sus padres, sus padres les dicen, vete para allá, que te conozco tus amigos. No, allí se va a aprender y allí se aprende. Se puede preguntar a cualquier padre, los niños avanzan en esos 15, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los niños se sueltan a nadar cuando van a un curso de natación, eso está claro. Los niños son esponjas, esponjas. Yo cuando estoy calentando con ellos, estoy estirando, ellos se ponen a estirar, yo me toco un ojo, se tocan un ojo, eso me encanta. Sí. Pero los niños aprenden enseguida. Es como, por ejemplo, cuando intenta, un adulto intenta aprender inglés a los 50 años, les cuesta un poquito más, tal. Pues los niños aprenden enseguida y nosotros, para nosotros es un gusto. Yo, como te he dicho, soy socorrista y ver niños que sepan nadar, pues es una gran tranquilidad, tanto para nosotros como para los padres. Que no quiere decir que el padre no deba dejar de vigilarlo. Y el socorrista también. Pero, evidentemente, te da mucha más tranquilidad el que un niño en el agua sepa defenderse sin ningún problema. Y a lo que íbamos, en ese rango de edad, que son de 4, casi 4, 5, pues el objetivo es la familiarización del niño con el agua. Se hacen juegos, formas de nadar, siempre se le damos material, pues para jugar, para que no se hundan, hundirse no se hunde. No, porque estáis, bueno, muy, muy, muy pendientes. Continuamente. No, algunos padres me dicen, ¿cuántos monitores va a haber? Pues según demanda. Eso preocupa, claro. Según demanda. Sí. La primera quincena que se celebra aquí en Trujillo siempre ha sido un éxito. Normalmente solemos estar cuatro monitores, pero como en ese curso es un éxito, llegamos a obtener seis, incluso siete monitores. Los que hagan falta para que los niños estén seguros. Sí, eso, eso sí. Los niños, ¿se entregan bien a los cursos? Como decíamos, ¿ninguno quiere irse detrás de sus padres? Bueno, que son muy pequeños. Los primeros días hay lágrimas por medio. Pero es en el primer momento, hombre. Sí, sí. Yo cuando veo a algunos niños que no quieren quedarse con nosotros, que se quieren ir con los padres, en cuanto entran en contacto con el agua, yo creo que la amistad padre-hijo se pierde. Se rompe en ese momento. Y sobre todo, bueno, a lo mejor el primer día, pero cuando tienen la seguridad de que el padre o la madre vuelven a por él al cabo de una hora, pues ya saben que no hay ningún problema. Llega a los niños con una voz de ilusión, los ojos súper abiertos, he hecho esto, he hecho esto. Sí, claro, a contar, sí. Me he ahogado, me dicen, me he ahogado, ¿cómo te vas a ahogar? Sí, típico. Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Y los niños mayores que tenéis, hasta qué edades? Pues niños mayores, pues a ver, los cursos para infantiles suelen ser hasta los 16 años. Claro, a partir de los 16 años es donde ya los decimos que vayan a los cursos de adultos. Pero normalmente de las entre 15... Pero esas edades no creo yo que tengáis. Entre 12 y 15 años no suelen ir los niños a los cursos de natación. Claro, porque ya os habéis preocupado de enseñarles a nadar desde pequeñitos. Sí. Entonces ya a esas edades todos saben nadar. Pues sí, se puede decir que sí. Y bueno, pues entre esas edades, entre 6 y 10 años, pues ya hacemos respiración, desplazamientos en el agua, técnicas, propulsión. Estupendo. Cosas que les vienen muy bien para su desenvolvimiento en el agua, sin duda alguna. Desde el club de natación, que decíamos al principio que Rafa Rebollo es el presidente, ¿solamente hacéis esta actividad en colaboración con el ayuntamiento? ¿O hacéis otras actividades de ocio también durante el verano? Sí, bueno, este es mi cuarto año ya como presidente del club de natación. Lo hemos intentado casi todo, que puede ser relacionado aquí con actividades acuáticas. Hemos intentado hacer cursos para embarazadas. No sé, durante dos o tres años no hemos sido capaces. Hemos intentado hacer cursos para rehabilitación para personas adultas. Pues eso estaría muy bien, ¿no? Tampoco han llegado, no han tenido éxito. ¿Por qué no hay demanda? No se presenta la gente a los cursos. Incluso hemos tenido cursos también para niños, como te he dicho, que es a partir del 2010, pues entre recién nacidos y tres años. ¿Qué días de primera edad? Claro que los padres incluso traman con ellos en el agua, en las actividades con los niños y bueno. Bebés, cursos para bebés. Sí, cursos para bebés. Y tampoco, bueno, tuvo una gran aceptación al principio, se intentaron llevar más cursos a cabo, pero se quedaron ahí. Pero me parece muy interesante lo de los bebés, por supuesto, pero me parece más interesante todavía esos cursos de rehabilitación en el agua que proponéis y que luego no tienen respuesta. Cuando hay muchas veces que cuando se habla de, por ejemplo, la piscina climatizada, ay, pues sería una necesidad en Trujillo porque habría gente que para como rehabilitación lo necesitaría. Bueno, pues ahora por lo menos, ya que otra cosa no tenemos, pero por lo menos los meses de verano, sí sería una opción que se daría desde el club de natación, ¿no? Sí, nosotros hemos propuesto esa actividad, nos ha llevado a cabo, pero la gente, en fin y al cabo, pues se apunta a los cursos para adultos. Pero nada más. Nada más, intentamos, la gente nos pregunta, yo no necesito venir aquí a nadar, necesito, pues hacer actividades, ejercicios, nosotros les recomendamos, pues posturas. Claro, claro. Un simple mantenimiento, ¿sabes? La gente acaba súper, súper contenta y bueno, nosotros, la confianza y la fidelidad que tenemos con ese alumno es que en los próximos cursos se siga apuntando y pues vamos fidelizando a la gente. Así es, ¿no? Así es, porque se encuentran a gusto, ven que se aprovecha lo que les enseñáis y bueno, es gratificante. Desde el club de natación, por vosotros mismos, solos, sin el ayuntamiento, luego no hacéis nada, no podéis, no hay maniobrabilidad. No, hombre. Claro, porque claro, es que necesitáis las instalaciones municipales para un club de natación, pues a ver, si no, qué va a hacer. Hombre, doy las gracias un año más al ayuntamiento de Trujillo, porque si no nos cediesen las horas y las instalaciones, pues nosotros no podíamos dar esos cursos. También desde el primer momento, como has hablado de la piscina climatizada, desde el primer momento, yo como presidente me puse en contacto con el concejal y lo dijimos, estamos a vuestra entera disposición para, en el momento que se tenga que abrir esas instalaciones, nosotros como club, pues tenemos gente capacitada, gente titulada y pues para empezar a dar actividades, no solamente estos dos meses de piscina, sino a lo largo de todo el año. Bueno, pues la gente que se vaya ya preparando para asistir a los diferentes cursos que se proponen para este verano en las piscinas de Trujillo y Huerta, que empiezan ya mismo. Bueno, el de adultos no ha empezado por el frío, evidentemente, porque hace un poco de fresquito, pero tenías la intención de que empezara el día 16 de junio, ¿no? Sí, el día 16, claro, visto que otros años la piscina ha tenido una demora en la apertura, en su apertura, pues este año como hemos podido tener esa oportunidad, como te he dicho, nosotros estamos aquí para intentar dar el mayor uso a las piscinas que tenemos. Bueno, se han juntado tres personas y como te he dicho antes con los cursos de la segunda quincena, nosotros tenemos que trabajar según demanda, no podemos tener a tres personas y tener unas instalaciones abiertas tan solo para tres personas. Eso es que, por supuesto, es así. Bueno, pues ya lo saben, vamos a repasar. ¿Desde el día 30 de junio, Rafa, por las mañanas a las diez y media? No, el primer día, el día 30 es a las diez y media. Sí. Ahí, pues como he dicho, echaré un pequeño pregón explicando lo que vamos a hacer, lo que necesita el niño para llevarse todos los días, una pequeña toalla, un bañador, alguna muda y un poquito de crema, un poquito, porque he visto luego que hay niñas que parecen muñecos de nieve. Además, a esa hora tampoco hace falta, el sol no está fuerte todavía y... Bueno, mi piel te lo duró a final de año. Sí. Y bueno, pues ese sería el primer día, que normalmente quiero recalcar que el primer día de todos los cursos, la hora del curso será a las diez y media. Los días posteriores clasificaremos a los niños en grupo y serán cursos de una hora, de diez a once y de once a doce. Sí, porque es que hay que tener en cuenta que a las doce hay que dejar ya libres de curso en la oficina, que es cuando abre... Sí, hora de baño. Sí, exacto. Las horas de once a doce, para que vayan pensando los padres, siempre suelen ser los niños pequeñitos, los que apenas saben nada, dado por temperatura o solamente por no tener que levantar al niño tan claro. ¿Qué es la tarde, quizás? Luego, los de diez a once, pues serán los niños ya que, pues, entre comillas, pueden ir entre seis a once o doce años, ¿sabes? Ya son un poquito más mayores, pueden levantarse una horita antes y creo que no haya problema. Luego, pues, el primer curso durará del treinta al once de julio. El segundo curso ya en Huertas empieza el día catorce, el lunes catorce, a las diez y media en la piscina de Huerta, hasta el día veinticinco, veinticinco de julio. Luego ya volvemos a la piscina de Trujillo, veintiocho de julio, hasta el ocho de agosto. Y luego ya, pues, según vienen los carteles, según demanda, del once de agosto al veintidós de agosto. Exacto, si se juntan números suficientes, se hará y si no, pues... El primer día a las diez y media en los cuatro cursos. Eso siempre. Y luego por las noches a las nueve... A las nueve, curso para adultos. Las mismas fechas, si la gente tiene posibilidad de ver los carteles, tanto en las puertas de las piscinas, como he dicho, en los diferentes bares o las redes sociales, todos los cursos para adultos tienen las mismas fechas que los niños. Los niños diez euros por curso, los mayores quince euros y a partir de sesenta y cinco años diez euros. Diez euros. Pues, con un pequeño dato, los niños que tengan a sus padres, a los dos padres en situación de desempleo, tendrán la inscripción gratuita. Ah, muy bien. Los padres deberán entregar, pues, la tarjeta de mandante de empleo, tanto padre como madre, y tendrán la inscripción gratuita. Lo llevamos haciendo todos los años y me parece un bello gesto porque es un niño. Sí, por supuesto. Nadie debe quedarse, ningún niño, por cuestión de no poder pagar diez euros, desde luego, sin duda alguna. Bueno, pues, que tengáis mucho éxito, Rafa, que sean muchos los niños que quieran ir este año también a los cursos de natación, que consideramos tremendamente necesarios. Y que, desde luego, es fundamental para que ellos aprendan a nadar. Es una de las cosas que os podemos decir ya. Ya creo que hay poca gente que sepa nadar. ¿Sabes nadar, Consuelo? Sí. Pues, si no estabas invitada a los cursos de adultos... No para competición, pero bueno. Ah, bueno. Pero bueno, para darnos un chapuzón, sin duda. Pues sí. Pues eso, si quiera, eso. Si quiera, eso. Sí, hombre, también, no lo he dicho, pero los cursos para adultos no es para aprender a nadar, también es para tener su momento relajado de natación. Claro, también damos técnicas o enseñanza para las personas que quieran aprender más de la natación. Perfecto. Pues lo dicho. Feliz verano, Rafa, en las piscinas de Trujillo y Huertas, que ya está todo preparado para que sea así. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Rafa Rebollo, presidente del Club de Natación de Trujillo. Gracias.